Sí, ¿cómo está Luis Alberto? Muy buenos días. Efectivamente, hace tres semanas, justamente hace tres semanas, el entonces director de Derechos Humanos de la Policía Municipal de Puerto Vallarta circulaba en su vehículo ya a altas horas de la noche cuando encontró a una menor de edad, aparentemente desduda, se sabe que solamente iba con sus calzoncitos, y bueno, esto motivó que el muchacho la subiera a su vehículo, este hombre la subiera a su vehículo, cuando fue sorprendido por policías municipales de Puerto Vallarta y bueno, aparentemente, aparentemente abusando de la menor. Inmediatamente se tomaron cartas en el asunto y bueno, se consignó ante un juez este hecho. Por supuesto, después de investigarse, se determinó que el hombre estaba acusado, el hombre de nombre Luis Alonso N., reitero, director de Derechos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, fue acusado de abuso sexual infantil y corrupción de menores. Esto hace tres semanas fue cuando comenzó todo este caso. Sin embargo, ayer a través de redes sociales, y no, ayer no, antier, y desde el viernes mismo, desde el viernes mismo, comenzó a correr la versión de que esta persona había ya quedado en libertad, gracias a los manejos de un juez, que justamente le dijo que estaba acusado por corrupción de menores, más no por abuso sexual infantil. ¿Cuál fue el argumento de este juez? Bueno, pues que la pequeña no había tenido placer, precisamente en el momento en que este hombre abusó de ella. También corrió el rumor de que había sido soldado esta persona. De entrada, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, ayer a través de su cuenta de Twitter, aclaró que el hombre sigue detenido y que se tomarían cartas en el asunto. Esto fue por el mediodía, cuando se dio a conocer este Twitter del gobernador del estado. Ya para entonces, se habían llevado a cabo manifestaciones en Puerto Vallarta de varios colectivos de grupos feministas para que se tomaran acciones y no quedara libre este sujeto y que además se le acusara tanto por corrupción de menores como por abuso sexual infantil. Ante esta situación y la aclaración que hizo el gobernador del estado ayer domingo, hoy aparece la noticia de que el juez justamente que no solventó esta acusación en su totalidad al ahora abusador Jorge Solís Arana queda suspendido por tiempo indefinido sin coste de sueldo hasta que no se investigue el caso. ¿Esto es importante la aclaración? Sí, ciertamente se llevaron a cabo manifestaciones, hubo inconformidad de grupos colectivos, como te comento, pero el sujeto sigue detenido, Luis Alonso N. sigue detenido, por supuesto, la pequeñita sigue siendo atendida por personal de DIF y el juez que llevó a proceso este caso, Jorge Solís Arana, está suspendido por tiempo indefinido y sin coste de sueldo. Luis Alberto, pues es lo que te puedo informar de lo que ocurrió como una versión, un rumor, y bueno, que ya finalmente tuvo que aclarar el mismo gobernador del estado. Oye, entonces está separado del cargo el juez, ¿no?, que liberó a exfuncionario. Si era exfuncionario, ¿se confirma? Sí, ahorita ya es exfuncionario. No, pero el exfuncionario también, es decir, el exfuncionario de la policía que abusó de la niña, es decir. Ambos, ambos, tanto el juez, ya ahorita es exjuez, y también el funcionario de Derechos Humanos de la Policía de Puerto Vallarta, que dicho sea de paso, Puerto Vallarta es una de las zonas de poco más importante en cuanto a abuso infantil, en cuanto a prostitución infantil, esto lo dicen las estadísticas, y bueno, eso creo que nos abre los ojos respecto a en qué parte estamos parados, justamente en Puerto Vallarta, Jalisco. Oye, y pese a haber sido sorprendido en Fraganti también, con la niña de 10 años, desnuda, en su interior de su automóvil. Así es, así es, no se dan detalles, por supuesto, de esta situación, lo cierto es que cuando la policía sorprende a este muchacho, este joven, este exfuncionario, adentro del vehículo, pues la niña sí está desnuda, y no se dan más detalles de qué pudo haber ocurrido. De hecho, en un principio se comentaba de que no se había registrado violación alguna, como se pensaba, en un principio, que la niña pudo haber sido abusado por este sujeto, pero esto no lo exime justamente de otras situaciones, como se comenta, la corrupción de menores, por ejemplo, Miguel Luis Alberto. Bien, pues ahí está la información, te agradezco mucho, José Luis Jiménez Castro, o Ben, ¿por qué están enojadas también las mujeres a nivel nacional? Y qué bueno, ellas, en el sentido de que la campaña que tienen, si se meten con una, se meten con todas, es por estos criterios laxos de las autoridades, de los jueces, es decir, que, por ejemplo, como dice por acá, el sábado, el sábado, y tras conocerse la decisión del juez, la Fiscalía de Jalisco, indicó que apelaría toda vez que consideraba que existe una inexacta aplicación de la ley dado que ambos delitos, corrupción de menores y abuso sexual, pueden coexistir con independencia del bien jurídico y tutelado, es decir, pues claro, digo, ¿por qué solo se va por corrupción de menores y no hay lo otro? Bueno, a lo mejor van a decir que no se ha comprobado lo que ya sabemos, pero lo agarraron infraganti, vaya situación, y es, volvemos a lo mismo, una menor de edad, José Luis. Así es, así es Luis Alberto, lo dices bien, efectivamente, muy laxa, muy laxa la justicia de repente, los jueces de repente, bueno, sorprende uno de la manera como actúan, pero vamos a ver en qué termina todo esto y por supuesto la presión importante de grupos colectivos, de grupos feministas, y creo que esto apenas comienza, mi querido Luis Alberto. Bien, te agradezco mucho, gracias, buenos días. Que tengan un buen día, hasta luego, gracias. Eso es lo que está ocurriendo, ahorita voy a las ocho con todos los detalles de la protesta en el Congreso de Sonora.